la lupa y corta el viento vamos, vamos tú no vayas a ir a por tu hijo tú nunca vayas a ir cuando lo dejes luego te acordarás sin vergüenza vamos coño con esa puta venga vamos vamos arriba que nos vamos a mojar bueno pues ya vamos para 10 kilómetros ya estamos ahí ya, por cera voy a estar el día chungo todo el ojuelo aquí el año pasado estuve en pleno sol, en junio pues ya verás, lavamos la ropa porque hay un lavadero, hay una foto hecha hay una fuente estupenda de la davispa, que por cierto son mi mayor enemigo, no me canso de repetirlo me pica una y estoy eliminado pues nada ahí vamos a buscar carriles vamos, ¿dónde estás? venga ratilla venga nada ahora ya cambiamos de sierra ya tenemos segura de la sierra a la derecha luego detrás un hombre muy largo de la sierra ya me pierde uff, el año pasado lo pasé niño subiendo la me metí en un veredad yo solo bueno, descubrí sitio que es lo interesante bueno luego se me olvida claro como todo pero no me acuerdo de los sitios donde paso pero ahí vamos el camino español vamos a Bruselas vamos a denunciaros a todos que lo sepáis a todos de hecho ya estáis de hecho ya estáis vámonos venga 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 nos vemos en la tarde venga 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 venga